Cuba está en primera plana de nuevo, ya reanudó relaciones con Estados Unidos como sabemos y esta noche comenzamos a sumergirnos en la polémica santería, una religión que define las raíces de la bella isla caribeña. Antonio Valverde viajó a Cuba y tiene la primera parte de su investigación sobre santería cubana. La música une y alimenta a estos caribeños y el ritmo está presente en todos los rincones y expresiones de Cuba. Esta isla que ha navegado por décadas en el huracán político internacional hoy parece remar hacia nuevas costas de integración. El ruido de la escasez reparada con alambres ya clama por redención. Pero sin abandonar algunas de las expresiones y prácticas más profundas que definen a Cuba, esta isla que constituye en estos momentos el centro mundial de la controversial y discutida práctica de la santería. En este país de 110.000 kilómetros cuadrados, o sea una cuarta parte del tamaño de California, donde 11 millones de habitantes han vivido bajo el régimen socialista de Fidel Castro desde 1959, la santería ha conservado y ha acrecentado su reinado más allá de todos los vendavales políticos. La práctica de la santería se remonta al continente africano y específicamente al país de Nigeria, desde donde llegó con los esclavos que los conquistadores trajeron a América. Los esclavos africanos, para disimular sus cultos, asimilaban los santos del culto católico a las deidades africanas. La yemayá con su maraca, del lado de acá tenemos a Uchú, que es la caridad del cobre también. Para sorpresa de algunos, los vínculos de la santería en particular con la religión católica son bastante estrechos. La santería es un sector del pueblo muy cercano a la iglesia católica. Muchas de las, o sea, la iniciación en la santería requiere estar bautizado en la iglesia católica. Pero la crisis de los misiles con los Estados Unidos en 1962, que casi desata una guerra nuclear, como tener que vivir con dos horas de electricidad por día por cinco años, lo que causó un vuelco masivo de la población a la santería. El pueblo cubano es un pueblo de fe y ciertamente es más del 90% creyente. Que franque dice a Dios rogando y con el más rogando, del cual yo prefiero la última parte, con el más rogando. La santería se convirtió en un fenómeno que se extendió a diferentes países del Caribe y Sudamérica, con notable énfasis en Venezuela, Colombia, Brasil, Perú y México. Esto es una cultura. Para describirnos con más detalle la santería, Mercedes, ferviente adepta y directora del Museo de la Asociación Cultural de Cuba, abre por primera vez las puertas de esta institución a la televisión a través de Univision. Creo de que la religión forma al ser humano, porque es una filosofía. Mercedes incluso atribuye a la santería la mejoría que ella ha experimentado con respecto a la enfermedad que la queja. Pero te falta un riñón, sí, pero yo llevo mi religión. Yo voy a morir, pero ya mi hijo está consagrado, mi hijo es a borrón. La santería llegó para quedarse, nos dice Mercedes, y no es posible concebir a Cuba sin esta profunda creencia. Esta religión es ya parte de nuestra cultura, ¿entiendes? Está en la música, está en la pintura, está en la forma de hablar. Como hemos visto, la santería tiene lazos significativos con la religión católica. Se pueden llegar a practicar algunos ritos que pueden escandalizar a algunas personas, pero que no están muy lejos de las prácticas que se utilizan en otras religiones, y eso es lo que veremos mañana, en la segunda parte de Santería. Desde La Habana, Cuba, Antonio Valverde, Univision.